Bueno, esta es información aportada por un vecino que nos da cuenta acerca de que estos contenedores de reciclado que tiene la Municipalidad de Patagones, así en la Plaza Villarino, a la altura de la calle San Martín, casi como de lo Rivadavia, fue impactado por este vehículo que ustedes ven en pantalla. Seguramente las malas condiciones del clima han contribuido para que el vehículo termine en estas condiciones y en este lugar. No hay más detalles que los que muestran la foto y lo que aportó el vecino. Por lo pronto, decirles simplemente esto, que este hecho, este episodio, aconteció en la calle San Martín, casi como de lo Rivadavia, Plaza Villarino, donde están los contenedores de reciclado que pone la Municipalidad de Patagones y que quedaron en estas condiciones. Compartir el video, darle me gusta, suscribirte a Mapuchito Noticias. Gracias por estar acompañándonos permanentemente. Gracias. Gracias. Gracias.